Ayer, ayer yo estaba mirando a un nieto de cubano que está en Instagram, que yo lo sigo, que es millonario y que se fue a vivir a Bali con su familia en el 2019, me parece. Yo lo sigo porque da tips de taxes, ¿no? De cómo hacer mejor los taxes, cómo organizar tus empresas, y como yo sí pienso ser millonario, pues me gusta ver cómo organizan sus dineros y sus empresas y el trust y todas esas cosas de los millonarios, ¿no? Y la verdad es que lo soy porque es padre de familia, porque es muy inteligente. Pero me ha dado una tristeza ver a ese hombre poner un post y decir, me fui a Estados Unidos cuando las únicas opciones, las mejores opciones, entre comillas, eran Trump y Biden. Y la gente empezó a reclamarle, obviamente, ¿no? La gente le empieza a decir, no, pero ven acá, si todo el mundo se va, esto no es momento de irse, lo que hay que hacer es que luchar por esto, y el no, pero es que yo tengo mis hijos, pero no sé, que yo aprendí de mis abuelos. Oigan esto, la respuesta que da el chiquito, un muchacho que tiene 25 años, es millonario porque trabajó en Silicon Valley y salió de ahí, dejó ese trabajo y se puso a comprar y a rentar propiedades. Y con las propiedades se ha hecho millonario. Por eso yo les digo a ustedes siempre que hay que comprar propiedades. Llama a Dania. No tengo hoy banner y teléfono y todo eso, pero tú sabes que en cualquier programa puedes buscar a Dania, el banner, con su teléfono, llámala, invierte en propiedades porque todos los millonarios vienen de ahí, prácticamente. Entonces ese muchacho, yo quisiera que tuviera la respuesta que daba a eso, a la gente reclamándole, ¿no? Y diciéndole, oye, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú dices eso? Hay que quedarse, hay que luchar por Estados Unidos, por la libertad. Y él dijo, no, porque es que yo aprendí de mis abuelos que cuando el país está fallando hay que irse. Porque mira, todavía hoy el país está fallando y yo, gracias a Dios, gracias a mis abuelos que se fueron, yo estoy bien afuera. Y el país todavía está en la mierda. Cuba. ¿Qué ustedes creen de eso? O sea, cuando yo leí eso, yo me tomé unos minutos para reflexionar, ¿no? Antes de contestarle. Porque hubo mucha gente que le estaba diciendo, no te voy a seguir más, no, no. Y yo me quedé como, what? O sea, yo no podía creer lo que él estaba diciendo. Y le dije, mira, yo puedo entender la lógica de ese razonamiento, yo lo puedo entender porque yo soy cubana, ¿verdad? Y yo, o sea, yo me fui de Cuba. Pero no puedo dejar de pensar que Cuba está como está precisamente porque todos nos hemos ido de Cuba. Y porque en un principio, sobre todo, al principio, principio, es verdad que ellos mataron a mucha gente. Es verdad que ellos metieron preso a mucha gente. Es verdad que aterrorizaron. Pero si había un momento en el que se podían sacar del poder, era ese momento, ¿viste? El momento en que empezaban. Ya después cuando se instauran. Ya después cuando ellos llevan 60 años ahí con relaciones de poder, con diplomacia, con miles de cosas instaladas. Muy difícil, ¿no? Mira lo que nos está costando. Pero en aquel momento hubo mucha gente que se fue pensando que a los dos meses ya no iba a haber dictadura en Cuba. No, porque los Estados Unidos no van a permitir un país comunista a 90 millas. Bueno, qué pena me da decirte que 65 años después los comunistas campean por su respeto y los Estados Unidos lo han permitido. Dime tú, uno no puede confiarle su país a otro país, o sea, a otro ejército, a otra persona. No, tus problemas tú no los puedes poner a resolverlos por otra persona. Tú eres responsable de tus problemas. Y tú puedes sentarte aquí y echarle la culpa a todo el mundo de lo que te pasa. Y a quejarte de lo malo que es todo el mundo. Pero es usted el que tiene que resolver su situación. No soy yo, no es Pepe Cojo, no es Estados Unidos, no es nadie quien te tiene que resolver tu situación. Ni la culpable o el culpable de tu situación. Sabemos que la dictadura, por supuesto, es culpable. Pero es culpable hasta un punto. Hay una parte de responsabilidad que nos toca a todos nosotros. Entonces, me parece que ese consejo de váyanse es un grave error. Porque además se lo dije a él, le dije, mira, esto no se trata solamente de una carrera, de una competencia entre dos presidentes. Eso es un error. Esto no es entre dos partidos demócratas y republicanos. Eso es un error. Pero se está librando una batalla en el mundo entero. Entre el bien y el mal. Y si gana el mal, ya no va a haber más nada que hacer. Ni tú en Bali vas a estar safe con tus niños. Porque dice, no, tengo que salvar a mis niños. Bueno, tú no vas a estar safe con tus niños ni en Bali ni en ninguna parte. Eso es un hecho. Porque si el comunismo llega a los Estados Unidos, que ya lo tenemos aquí, está luchando con uñas y dientes por quedarse. Si llega a los Estados Unidos y tú no has hecho nada, vaya, por lo menos un post, una denuncia, un decirle a tu amigo, a tu vecino, vota por algo. Lo que va a pasar aquí es que no va a haber dónde nos vamos a meter. Porque no va a haber país para donde te puedas meter. Porque el mundo entero va a estar dominado ya por el comunismo entonces. Que es lo que están buscando ellos. Dominar el mundo. Y lamentablemente vemos a gente arrogante y gilipollas muchas veces pensar. Ay, sí, porque la población, porque hay que reducirla. Porque saben mejor que uno lo que le conviene a uno. Desde Bill Gates hasta Soros. Tienen todos la solución a nuestros problemas. Deja, no me ayudes. Nadie te lo ha pedido. Nadie, por eso es importante no pedirle ayuda a nadie. A ver, tú pides ayuda, ¿no? A tu familia, a tus amigos, tú pides ayuda. Pero es muy importante que tú no le des a nadie el poder de ser el responsable de tu vida y de tus problemas y de tus soluciones. No, 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 no. Deja, no me ayudes. Porque están todos montados en ese tren y en la vía real lo que están haciendo es tratando de destruir el sistema libertario que hay en los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Y si se destruye eso en Estados Unidos, ya, apague y vámonos. Y le dije a él, es verdad que si tú tienes millones de dólares, tú vas a poder salvar durante un tiempo extra a tu familia porque tú vas a poder ubicarte, ¿verdad? En esta isla, en la otra, no sé. Puedes hacer un búnker con 400 metros bajo tierra, puede ser. Pero no va a ser eterno eso. O sea, tú tienes una posibilidad extra cuando tú eres millonario. Eso es real, perfecto. Vamos a tratar todos de ser millonarios. Pero eso no te va a salvar forever a ti, a tu familia, generación tras generación. No, lo único que va a garantizar que tú salves a tu familia generación tras generación es la libertad. Eso es un hecho. Y están con el mojón ese de que, ay, no, porque me voy para Bali, porque Estados Unidos, porque esto no sirve, porque, uy, Trump es una mierda y Biden es otra mierda. No, discúlpame, Biden es una mierda. Y Trump está tratando de salvar el mundo. Y la gente está perdida en el llano. Yo me quedo fría. Me quedo fría. Que todavía haya norteamericanos comiendo esa mierda. Discúlpenme, pero estoy sin filtro, literalmente. No teЁtales. Yo me quedo fría.